Oficialismo y oposición discuten y lo van a seguir haciendo con vistas a una agenda en común acordada que tiene que ver con el Parlamento Nacional, la discusión de diferentes proyectos de ley y la posibilidad de convocar también a sesiones extraordinarias en la segunda quincena de este mes de febrero. Vamos a hablar de todos estos temas, vamos a hablar de los diferentes proyectos que tienen los diputados nacionales con el diputado Martín Medina, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, a ver, hay una agenda parlamentaria, pero también están los diferentes temas que ustedes están planteando. Usted presentó hace muy pocos días un proyecto que seguramente se discutirá a partir de marzo, pero que tiene que ver con terminar con el trabajo infantil. Sí, a ver, en el año 2013 el Código Penal sufre una modificación y se modifica, se incorpora el artículo 148 bis, que deja fuera de la pena de prisión a aquellos padres o curadores o tutores que explotasen o que se aprovechasen del trabajo de menores de 16 años. La Argentina, y de hecho hace casi dos años, fue sede de la cuarta conferencia a favor de la erradicación del trabajo infantil y tiene un compromiso con la OIT, en Naciones Unidas también, de seguir trabajando fuertemente. Y yo creo que una forma de trabajar fuertemente es que aquellos padres que se aprovechan, y lo vemos en el día a día, en la calle, muchas veces vemos padres que están sanitos, que tienen todas las partes de su cuerpo y que no tienen ninguna dificultad para tratar de llevar adelante su familia y que se aprovechan de sus hijos poniéndolos en un semáforo o en negocios a entrar a pedir limosnas. Creo que tenemos que trabajar para que esos chicos estén en la escuela, estén en lugares que los abriguen y que los protejan, y no en la calle, en los peligros de la calle, y quemando etapas. El mundo ha progresado muchísimo y creo que es el momento de que tenemos que trabajar fuertemente para evitar que esos chicos estén enfrente a situaciones que no tienen que estar. Ahora, diputado, esos temas, el tema del trabajo infantil, el tema que usted está planteando, son temas que tendrían que ser, digamos, de consenso rápido, por lo menos no entrar en tantas discusiones y que rápidamente, más allá de las posturas que tenga cada visión política, se discutan. Yo creo que sí, y creo que va a tener ese resultado, que va a haber una discusión fina que tiene que ver con el trabajo en el ámbito familiar, digo, aquella empresa familiar que están amparadas por la ley, digo, quién no ha colaborado en su casa. Eso no tiene que ver con la explotación, eso no tiene que ver con los 15 a los 16 años uno incorporar alguna profesión que se tiene en casa, digo, hijo de un carpintero que aprende la profesión. Eso no tiene que ver con la explotación. Acá estamos hablando de los padres que se aprovechan de esa situación y acá, sobre todo, no tanto tampoco con los padres, sino con aquel que tiene la potestad o por una decisión familiar o por una decisión judicial, que es el curador. Incorporar la figura del curador y que sea penalmente responsable de esta situación y que pueda ir preso es importante y estaríamos ayudando mucho a que esos jóvenes, y esto tiene que ir acompañado por una política de Estado que contenga esas situaciones, digo, un Estado muy presente que evite que esos chicos estén en la calle y no estén en el colectivo. Martín, hablamos algo que tiene que ver puntualmente con lo político, con lo electoral y hay muchos intendentes del PRO, de la provincia de Buenos Aires, usted es diputado nacional y pertenece al distrito de Lanús, y que están planteando la posibilidad de no hacer o no llevar adelante las PASO. ¿Por qué? A ver, la PASO genera un gasto que estamos hablando en la provincia de Buenos Aires de casi 6.000 millones de pesos. La gente necesita, y el vecino de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, necesita un mensaje también de la política. La PASO, en las últimas ediciones, en los grandes partidos políticos, han sido una encuesta adelantada. Y creo que es un momento, primero, que nos demos una discusión profunda sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Pero en esta oportunidad, yo estoy a favor de que se puedan llegar a suspender las PASO y dar prioridad a esos recursos a otros sectores que lo necesitan mucho más, pero es una discusión que también vamos a tener que dar en el Congreso de la Nación, si así se determina que sea. ¿Y eso lo tiene que discutir el Congreso o la legislatura de la provincia de Buenos Aires? En el caso, a ver, porque la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, como van a ir en una elección conjunta, si bien para los cargos provinciales puede la legislatura provincial determinar de que no haya PASO, el Congreso Nacional tiene que determinar de que no estén las PASO a nivel presidente, a nivel diputados nacionales o senadores de aquellas provincias que lo discutan. Bueno, una discusión política que se está dando por estas horas en el oficialismo y que también seguramente va a tener que participar la oposición. Martín Medina, gracias por estar en la televisión pública. Muchas gracias.